hola amigos yo soy diego trujillo y hoy quiero compartirles la historia de cómo aprendí a preparar pasta china vamos a acompañar me inspiré en esta receta tuve la oportunidad de trabajar con un restaurante chino durante largo tiempo de mi vida y en donde aprendí a desarrollar las habilidades que antes no conocía en esta ocasión vamos a preparar una pasta china y todo se basa a raíz de los siguientes ingredientes vamos a utilizar pasta vamos a utilizar pechuga camarón verduritas que no han de faltar en la cocina china y una salsa cerilla que salsa soya que son las especiales para darle el toque a la comida durante el tiempo pues que trabaje con estos restaurantes pude pues aprender a conocer un poco de su idioma a conocer un poco su cultura a relacionarme como que integrarme un poco más de lo que de lo que pues en china se vivía la verdad tuve la oportunidad de de enseñarles a más de cuatro chinos en nuestro idioma español durante cuatro días fue como el maestro de los de los chinos para pues para llegar como como al toque que necesitaban o a desarrollarse un poco aquí en la ciudad y mientras eso pasaba pues yo también tenía la oportunidad de pues irme integrando en la en su cultura aprendiendo a cómo se cortan las verduras a cómo se organizan las carnes cuál era el procedimiento que se tenía que hacerle de que se viera estético que se viera bonito y además que se viera rico en el plato por ejemplo el brócoli siempre pues después de limpio se saca y se cortan los tallos se cortan los tallos y luego se cortan por mitad cosa de que en el momento de la preparación se va a ver algo bonito que lo hace ver colorido en nuestro plato ni haoma eso quiere decir hola qué tal cosas como estas son las que pues durante ese tiempo pues termina aprendiendo y termine como pues utilizando estos términos que utilizan los chinos siempre que vamos a utilizar este vegetal es importante la sección la limpieza de del pimentón que se hace el procedimiento es sencillo se cortan por la mitad se sacan las venas y las semillas se hacen a un lado y luego nos dirigimos a cortar en julianas pero unas julianas no tan pequeñas la comida oriental siempre se caracteriza por tener verduras visibles verduras o el corte visible que que se sienta a la hora de servir el plato en la mesa durante pues esta larga historia que aprendí que me lleve cómo utilizar los utensilios de cocina más los cuchillos que pues realmente son súper peligrosos a la hora de una preparación los dedos siempre tienen que ir frente al cuchillo que se tornan como las guías para el corte entonces lo que hace pues esta práctica es darme la guía de las que les estoy hablando y permite que el corte sea firme y tenga un terminado de la verdura el vegetal o una carne a lo que yo espero bueno siguiente paso vamos a trabajar la proteína vamos a utilizar pechuga y también se corta en julianas hay que tener mucho cuidado con los cortes de pollo para que no vayan a quedar desintegrados al momento de la preparación y se vea el trozo completo hay que seguir la secuencia de la fibra del pollo en este caso vamos a tomarla y la cortamos de tal forma que me dé una juliana perfecta para la hora de la preparación sin ancae significa cuatro ojos así me llamaban en el restaurante donde trabajé sí que quiere decir el número 4 y nancae que son los ojos entonces era como me identificaban y aprendí que cada vez que pues me llamaban era de esta forma bueno sin ancae su y po eran palabras como esas de las que aprendí a conocer y significaba poner el agua a hervir para poder trabajar la pasta o hervir la pasta bueno entonces voy a contarles el punto exacto de la pasta para que quede al dente y no se tienda a desbaratar al momento de la preparación siempre sacamos una pasta la partimos y nos damos cuenta que en el centro que de un puntico blanco en este momento ya nos indica que la pasta está lista para hacerle el choque térmico ye gi san son los números en chino vamos a iniciar 1 2 3 con la preparación y partimos de pues calentar un sartén con un toque de aceite y empezamos con la proteína bueno y también les recuerdo que en esta ocasión sólo vamos a preparar pasta china con pollo y camarón pero pues también se puede utilizar cerdo carne de red y todas las proteínas que en su momento deseen en la preparación tanto hay gato hay y cebolla son los nombres en chinos y empezamos pues a darles sabor a nuestra a nuestro plato utilizamos ajo utilizamos un poco de páprica y mezclamos las verduras bueno son muchos los mitos o las historias de a lo que la comida china conlleva realmente fueron varios años de trabajo en los que aprendí a conocer y a desarrollar y nunca tenga la seguridad de que nunca nunca se utilizó pues productos que no fuera necesario para una preparación en nuestro país bueno y llegó la hora de darle el sabor completo a nuestra preparación la sal es muy mínima solamente es un toque básico o un toque poquito ya que vamos a tener salsa de soya salsa teriyaki y los demás ingredientes y lo importante es que este sabor no se pierda que sea pues como el sabor diferenciador de la pasta china significa camarón en chino vamos con la preparación del camarón les ponemos en el sartén previamente listos limpios ellos ya vienen desvenados están listos para la preparación y le damos un toque con salsa teriyaki y pasta de tomate la duración de la cocción del camarón es sencilla porque el producto ya el camarón ya viene precocido entonces simplemente como para que suelte un poco el sabor y pues quede mezclado quede con suerte el sabor que necesita la pasta si tú hay si tú hoy es la pasta palabra china la ponemos en el sartén y empezamos a mezclarla con todos los ingredientes recuerde que el camarón es el último ingrediente ya que viene listo está precocido y no es sino para darle como la decoración final al plato como le damos como expresamos nuestra pasta generalmente utilizamos en las cocinas o se utiliza en la cocina fécula de maíz que es lo que pues nos da el espesor al choc suya la pasta y a todas estas preparaciones que son líquidas en esta ocasión vamos a utilizar algo muy sencillo que es pasta de tomate salsa de tomate y teriyaki mezclamos las tres salsas y la ponemos en nuestra pasta cosa de que cuando terminemos cuando ya esté el punto de cocción la el plato nos quede listo y delicioso listo y por último adicionamos nuestro toque secreto camarón bueno así terminamos nuestra preparación ahorita nos dirigimos a compartir esta deliciosa pasta bueno así termina mi historia con esta deliciosa preparación vamos con la prueba de calidad hasta la próxima hasta la próxima bye bye